¡Ajú! ¡Aquí está el gran Coquibacá! ¡Y el bambuqueaíto, papá! Si te gusta la gaita, bailar la gaita, cantar, ven que yo te invito ¡Bambuqueaíto! ¡Bambuqueaíto! Este ritmo que es de nuestro larzo, lleno sin par, pero sabrosito ¡Bambuqueaíto! 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 Retumba mi gaita con golpe bonito, con las palmas, baila fuertecito Y si lo prefieren, también pegadito para que todos lo gocen ¡Bambuqueaíto! ¡Ay! ¡Qué meneíto! ¡Ay! ¡Para los chavitos! Este es el son del bambuqueaíto ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso! ¡Maravilloso! ¡Claro! ¡Por Dios! ¡Oye el golpe de este bambuqueaíto! ¡Que tiene melado y mucha alegría! ¡Bambuqueaíto! ¡Bambuqueaíto! ¡Para que tú me lo bailes zapateado suelto o apretado! ¡Ay! ¿Quién lo diría? ¡Bambuqueaíto! 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 ¡Retumba mi gaita con golpe bonito! ¡Vámonos con las palmas! ¡Baila fuertecito! Y si lo prefieren, también pegadito para que todos lo gocen ¡Bambuqueaíto! ¡Ay! ¡Qué meneíto! ¡Ay! ¡Para los chavitos! Este es el son del bambuqueaíto ¡Bambuqueaíto! ¡Este bambuqueaíto! ¡Es para todos mis chavitos! ¡Vente pues mi amor a gozar y a disfrutar este meneíto! ¡Bambuqueaíto! ¡Bambuqueaíto! Si no sabes, te voy a enseñar y juntos gozar el bambuqueaíto ¡Bambuqueaíto! 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 ¡Retumba mi gaita con golpe bonito! ¡Vamos con las palmas! ¡Baila fuertecito! Y si lo prefieren, también pegadito para que todos lo gocen ¡Bambuqueaíto! ¡Ay! ¡Qué meneíto! ¡Ay! ¡Vámonos chavitos! Este es el son del bambuqueaíto ¡Bambuqueaíto! ¡Aquí va lo tuyo, hermano! ¡Ey! Como la letra no me ha alcanzado, ahí va arrementado este otro versito ¡Bambuqueaíto! ¡Oye! ¡Bambuqueaíto! Para que conozcan el repicao y el dulce tumbao del bambuqueaíto ¡Bambuqueaíto! 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 ¡Vente tú, mami gaita con golpe bonito! ¡Todos con las palmas! ¡Baila fuertecito! Y si lo prefieren, también pegadito para que todos somos un bambuqueaíto ¡Ay! ¡Qué meneíto! ¡Ay! ¡Vámonos chavitos! Este es el son del bambuqueaíto ¡Bambuqueaíto! 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 ¡Bambuqueaíto!